Me llama, quiere amanecer conmigo na' ma' Loca por tenerme en su cama Es mi madre, mi hija de la salva Y se arriba a caer Me llama, quiere amanecer conmigo na' ma' Loca por tenerme en su cama Encima de mi pierde la calma Se me arrebata por eso llama Quiere amanecer conmigo na' ma' Loca por tenerme en su cama Encima de mi pierde la calma Y se arrebata, ey, por eso llama Ya pierde la calma, se pone adhesiva Pa' reservar los gemidos a cinta adhesiva Fue su título la que le hizo llamativa En la cama se puso creativa y yo se olvida La puse en cuatro, me dijo dale más suave Tranquila mami, la otra noche de cifra está clave Volviste el sentimiento, no te frena y tú lo sabes Tu memoria que se grabe con el iPhone no lo grave No se pone celosa, tampoco me forma un drama Sabe que estoy subiendo y son los featuring que llaman Las anteriores tan celosas, por eso difaman También quieren verme metido en toda su cama Es que mi nena es cara, combina bien con la ropa es por Cuando te ven conmigo se forma como un blog No te aseguro que esto dure porque no hay amor Si te dije te amo fue pa' que te olvide luego El sueño me llama Quiere amanecer conmigo nama Loca por tenerme en su cama Encima de mi pierde la calma Y se arrebata Ese culo me tiene medio inquieto Quiere tenerme en nada más sabe lo que tengo Se me pone loca cuando loca hacemos Se lo pongo en la boca antes del sexo Bien ready por ese toto volao Que está el monumento a esa figura está bien formao A casi todos por su lado Por la guerra la ha motivao Baby canto con la G, coronando el maquinao Dale sueltate, conmigo despítate De a placa bufiata si la miras como se atrepe Con la mano en la pared ya tu sabes como es Magnética, sexual, fácil, no se deja ver Es una 420 para fumeteando Cambiando de compra en la vida vacilando No le importa nada si la están mirando Pero a la gaza también le metes al contrabando Me llaman Quiere amanecer conmigo nama Loca por tenerme en su cama Dímelo Dredd Dímelo pa' lo OG Damos con Yacol on the beat Dímelo Yacol on the beat Dímelo Yacol on the beat En el incendio del de H, baby Casa Beta Records Y produciendo no te fallan Esta es una más pa' la lista Lo hiciste más Ya no 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 hiciste más